Música Afortunadamente, dando un paso más y como el señor gobernador lo había prometido, estamos gestionando y adelantando el convenio que se viene adelantando con la Unidad Nacional, junto también con la Alcaldía y Corpo Inocchio para obras de protección en el margen derecho del río Cravosur para proteger el casco urbano de la ciudad de Yopal. En un esfuerzo conjunto de todas estas entidades que hacemos parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y que lo que busca es hacer cada vez menos vulnerable la población del municipio de Yopal. Seguido de este paso, pues ya nos queda adelantar todo el trámite que tiene que ver con papeleo y documentos para poder hacer esta una realidad. Es necesaria la intervención, como dan cuenta también los registros de las situaciones de emergencia y el seguimiento y el monitoreo permanente de la zona que han venido adelantando tanto la Gobernación, la Alcaldía de Yopal y la Corporación Autónoma Regional de acá, de esta zona corporina. La corporación encabeza de la doctora Marta Plazas se encuentra comprometida con el proyecto por medio del cual realizará una cofinanciación. Asimismo, estamos comprometidos en todos los trámites ambientales que vayamos a realizar, teniendo en cuenta la importancia y el riesgo de amenaza en la cual se encuentra el municipio de Yopal. La necesidad de los habitantes, la peligrosidad que significa el río y lo que está generando en la ribera y ya ser muy cercano a muchas viviendas de este sector donde nos informa la comunidad, que son aproximadamente 5 mil personas las que se encuentran en este sector, por eso se hace muy necesario una intervención rápida. Las Chivas del Llano, meten las narices en todo. ¡Gracias!